Un maestro no puede dar, te da información, pero un maestro espiritual, el Dios, Dios, el Señor, trabaja a través de ese maestro, y es donde el Señor te da a ti, te da lo que tú necesitas, en el momento que necesitas. Pero, yo antes me metía, antes me metía yo en este, cuando recién salió el whatsapp y todo eso, justo atrás, mi hermana enseña, mi hermana enseña este, es maestra, pero soy protestante, yo me metía, cuando recién este, te pude meter, ibas a, en el internet de Colombia, Brasil, todo, hombre, me metía yo después de la, de los servicios, En la tarde la visitaba, y a, y a, y a, le hablaba, por, por el typing, y, 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 y varias gente de todo el mundo, no sé a cuántos alcanzó el Señor a través de, en la computadora, fíjate.